Aleluya Cuando estoy desesperado Tu mano no me soltará Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Sí, Jesús, yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirás, el mar abrirás Tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Aleluya En esos valles Tú vas conmigo y Tú eres fiel Porque yo sé Tú no me dejas Tú me rodeas, no temeré Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Sí, Señor, yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Vamos, sí, Dios, que el mar abrirás Tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Porque yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Le damos gloria por ti, Jesús Decimos que en la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces Vamos, sí, Dios, que cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Sí, Jesús, que el mar abrirás Tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirás, decimos El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Eres un Dios bueno Eres un Dios fiel Un Dios justo Te adoramos, Jesús Porque Tú siempre todo lo haces bien, Señor Tú no fallas Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Y File, Jesús Gracias.